Mi nombre es Cristina Suárez, yo trabajo en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, en el Grupo de Innovación Tecnológica, y en primer lugar nos gustaría agradecer a la consejería por darnos esta oportunidad de presentar este proyecto que llevamos varios años trabajando y el objeto fue desarrollar una herramienta de realidad virtual para la planificación y optimización de las cirugías. Yo voy a presentar la parte más técnica de la aplicación y a continuación daré paso al doctor Tomás Gómez Cía, director clínico del proyecto, y a Jesús Gavana, que nos explicará la parte de que pertenece a la empresa Iquiria y nos explicará los pasos que hay que hacer para la extensión de esta herramienta, la parte más comercial. Para ver un poco el contexto, como ha adelantado Javier, Aira surge de un proyecto de investigación y desarrollo en donde del Hospital Virgen del Rocío, en donde en un equipo multidisciplinar formado por técnicos y clínicos plantean desarrollar una aplicación que rompe el actual planteamiento de abordaje de la planificación quirúrgica, de tal modo que en lugar de utilizar solo imágenes radiológicas convencionales en dos dimensiones, trabajará con imágenes en 3D que les permitirá interactuar con los modelos, navegar dentro de ellos y tener esa distribución espacial físicamente en un PC. Para desarrollar esta herramienta, entre los requisitos estaban que esa aplicación tuviera el arsenal de herramientas que se tiene actualmente en quirófano, que fuera transversal al mayor número de especialidades quirúrgicas y que se pudiera implementar en un PC convencional. Viendo un poco el análisis de mercado, vemos que casi todas las aplicaciones existentes son visores que lo que nos permiten es trabajar con la imagen en 2D, capturar medidas, hacer zoom y generar el modelo en 3D, pero no lo podemos manipular, no podemos hacer la intervención de la cirugía. También existen complejas estaciones de trabajo, como son las que utilizan los radiólogos, pero este tipo de soluciones son inviables para que todos los cirujanos puedan tener una de ellas para abordar esa planificación. También existen otras aplicaciones, pero están más enfocadas en el mundo de la investigación, no tienen un entorno amigable para el cirujano. Otras que son más específicas, como está muy bien desarrollada el tema de cirugía masilofacial, de trauma, pero no son transversales a todas las herramientas. Entonces, viendo ya este análisis y viendo las ventajas de lo que queríamos diseñar, lo primero que nos centramos es en la imagen. Nosotros partimos de imágenes radiológicas en formato DICOM, un formato estándar, que está compuesto por múltiples cortes y fijándonos en uno de los cortes, vamos a trabajar con el píxel. El píxel es la información, la unidad mínima de información que tiene la imagen. Tiene una serie de características que es la que trabajaremos para seleccionar los tejidos. La representación en 2D del píxel es el bósel, que es el 3D, que es lo que nos permite esa reconstrucción en 3D. En el proceso de tratamiento de la imagen hay tres pasos fundamentales. El primero es el preprocesado, que lo que nos permite es preparar las imágenes que nos vienen de los diferentes equipos de captura para que nuestro software lo reconozca. A continuación, el siguiente paso sería la segmentación, que consiste en seleccionar una región dentro de un área de interés y con esto lo que haríamos es seleccionar un tejido que después el cirujano quiere reconstruir en 3D para hacer la intervención de la cirugía. Viendo un poco por encima las técnicas de preprocesado, lo que nos centramos en el histograma de la imagen, que lo que representa son los niveles de grises que tiene la imagen respecto al número de veces que se repite. Nosotros lo que queríamos es que todas las imágenes fueran compatibles con nuestra herramienta y lo primero que hacemos es normalizarlas para que todas las imágenes estén comprendidas en el mismo rango de píxeles. Una vez que aplicamos esta técnica de normalización, a continuación procedemos a aplicarle filtros para quitar los ruidos y aumentar la imagen. El contraste. Tras aplicar técnicas de preprocesado, hacemos la segmentación. La segmentación, como antes os he dicho, sería seleccionar un tejido dentro de toda la imagen. Se implementan varias técnicas, pero entre ellas mencionamos la ombralización, que consiste en que la imagen está representada con unos niveles de grises, dependiendo del rango que seleccionemos, tenemos un tejido u otro. A nivel práctico, nuestra herramienta es muy sencilla, el cirujano tiene una barrita donde representa el 0 es el negro, el 1 sería el blanco. Dependiendo de la franja en la que se mueve, selecciona un tejido u otro. En este caso, pues estaría seleccionando el tejido óseo. Y la segmentación por crecimiento de regiones, que el principio fundamental es que se colocan una serie de semillas y va creciendo por unos criterios de inclusión que definimos con esta serie de fórmulas y dependiendo del umbral que elijamos, si es más fino o menos fino, selecciona más tejido u otro. A nivel práctico, lo que vemos es que el cirujano tiene la imagen, coloca unas semillas y según los criterios de inclusión, se va seleccionando un tejido u otro. Ahí vemos como ya la imagen está segmentada. Una vez que la imagen está seleccionada, se aplicarían los algoritmos de reconstrucción basados en el volumen rendering, que lo que consistiría es trabajar con esos bóseles y mediante un mallado y una identificación de propiedades, esos bóseles son unidos en polígonos y ya tendríamos esa estructura en 3D y por eso tendríamos nuestra imagen. De hecho, en la herramienta cuando hacemos el zoom, podemos ver como esos polígonos están unidos y eso es lo que nos permite interaccionar con el modelo, a diferencia de otras herramientas que solo podemos visualizarlo, no podemos hacer cortes, no podemos interaccionar. Y explicaros esto pues porque hemos participado en el desarrollo, no es una solución comercial que ya está hecha, podemos seguir mejorando y haciendo nuevas aplicaciones que detectan los cirujanos de interés. Actualmente se han superado los 450 casos planificados y se ha publicado en revistas de impacto que se ha reducido en algunas intervenciones como las de DIA el 45% de las complicaciones, así como dos horas el tiempo de quirófano. Dado que el cirujano simula antes de hacer la intervención quirúrgica todas las opciones y permite elegir aquella que sea menos invasiva para el paciente. Dado este volumen de información, lo que proponemos es diseñar una aplicación web para poder compartir el conocimiento que todos los cirujanos van realizando con el uso de esta aplicación. Entonces con el aplicativo web del gestor del conocimiento damos un salto y permitimos por un lado conectarnos al PAS para que los cirujanos puedan descargarse las imágenes directamente del hospital mediante un canal seguro, cifrado y encriptado. Y por otro lado con un repositorio general pues todos los cirujanos pueden acceder a esos casos que están planificados favoreciendo pues la exportación del conocimiento y lo que es la buena práctica quirúrgica. Incluso planteamos que el modelo en 3D de la planificación quirúrgica podría convertirse en el futuro de la historia clínica quirúrgica al poder tener registrado el modelo en 3D de la propia intervención. A continuación voy a dar paso a Tomás que os explicará la aplicabilidad clínica de la herramienta.